En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sigue a disponer nuestro corazón hoy en este día de sábado. También celebramos la memoria de Santa Isabel, la prima de María. Pero vamos a seguir con este sentido mariano, de María en sábado. Y ponernos en manos de la Virgen también, que ella nos ayude a cerrar también esta semana, a poder poner de nuestra parte para que se vayan cumpliendo los deseos de Dios en nuestra vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que se dan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios de misericordia, protección en nuestra debilidad, y al recordar hoy a la Santa Madre de Dios por su intercesión y auxilio, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, me alegré muchísimo en el Señor de que ahora, por fin, haya vuelto a florecer su interés por mí. Siempre lo habían sentido, pero les faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso, yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicieron bien en compartir mis tribulaciones. Ustedes, filipenses, saben además que desde que salí de Macedonia y empecé la misión, ninguna iglesia, aparte de ustedes, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya me mandaron a Tesalónica, más de una vez, un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos, busco que los intereses se acumulen en su cuenta. Tengo lo necesario y me sobra. Estoy plenamente satisfecho habiendo recibido de Pradofio el donativo de ustedes, que es suave olor, sacrificio aceptable y grato a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será proveedoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiade y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso el que teme al Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que teme al Señor. Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecerlos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, Gánense, amigos, con el dinero de iniquidad, para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará a la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo, Ustedes se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Podemos sentar un momento y compartir, así en plan familiar, lo que Dios nos está hablando al corazón. Estas lecturas que van en consonancia del Evangelio, es justo las consecuencias de la parábola que contaba Jesús, también del administrador injusto. Y saca varias conclusiones. Y tiene que ver con lo terreno, que los bienes se materializan en el dinero, el dinero como el símbolo de los bienes materiales, caducos. Y con lo eterno. Jesús ahí saca conclusiones, pero siempre apunta lo mismo. Primero, la primera conclusión es, gánense amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando les falte, lo reciban en las moradas eternas. Es decir, sea inteligente, invierte las cosas de manera que se invierta para construir el reino. Es la mejor inversión. Invierte en el auténtico amor inteligente. No crea gente dependiente. Ayuda a promocionar a las personas. Que se promocione la paz, que se promocione la fraternidad. O sea, lucha contra las injusticias, que muchas veces hemos de ir contra corriente. Bueno, todo eso es una buena inversión. Y el dinero es bueno. Dios no es que critique el dinero. Critica el mal uso o que nos pongamos al servicio del dinero. Ahí sí, se convierte en ídolo. Luego lo segundo dice, bueno, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Aquí el poco mucho se puede entender con la cantidad, que de hecho es la parábola, pero en realidad está refiriéndose a lo mismo. Lo poco es lo de la tierra. Aunque ganes todo el mundo, dice, es nada si pierdes tu alma, que es lo mucho. Por eso, si no eres capaz de ser fiel con lo material, que es caduco, y se lo llevarán los gusanos, o sea, la tumba, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? Entonces necesitamos pedirle, porque lo material es sacramento de lo espiritual. O sea, es imposible que yo sea una persona humilde, pobre a nivel espiritual. De hecho, la frase antes del Evangelio dice, Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Como diciendo, Jesús optó por la pobreza material, pero para mostrarnos que hay que ser libres de las cosas. Si Él es el Todopoderoso, si todo es suyo, o sea, justamente porque es libre, Él nos quiso enriquecer con la auténtica riqueza, que es la dignidad, la paz, o sea, eso no tiene precio. Lo que más valor tiene, justo no se puede comprar, que es la fe, la esperanza, una conciencia recta, limpia, ¿no? La humildad, la libertad, la alegría, o sea, todo eso no lo compra el dinero. Como decía, alguien decía, hombre, el dinero no es la felicidad, pero cómo se le parece, ¿no? Decía. Pero es un engaño, ¿no? Porque tú no puedes comprar el amor. O sea, ahí sí que hay un elemento y es lo que Dios nos quiere dar. O sea, es, entra y conecta con el amor, ¿no? Por eso dice, finalmente, no puedes servir a los señores. O sea, no puedes servir al amor y al egoísmo. O sea, no puedes servir a Dios y a ti mismo. Cuando habla del dinero, en el fondo es, no puedes servir a Dios y a los ídolos, porque el dinero simboliza realmente la idolatría. O sea, me pongo yo al servicio de. Y de hecho, es increíble cómo las familias, o sea, el Dios dinero tiene también sus altares, sus sacrificios, ¿no? Y cuánto tiempo, cuánta salud, cuánto se gasta para conseguir dinero, ¿no? O sea, si hiciéramos lo que hacemos para conseguir dinero, lo hiciéramos por Dios, seríamos santos. O sea, es que realmente seríamos santos, ¿no? Por eso dice, el Salmo, dichoso el que teme al Señor. O sea, temer al Señor, sabemos, lo hemos dicho otras veces, ¿no? No es el tener miedo a Dios, ¿no? El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría en el Antiguo Testamento, es temer perder a Dios. O sea, es cuando tú amas a alguien, haces lo que sea por custodiar ese amor, ese tesoro, ¿no? Porque, y eso es el temor de Dios, ¿no? Entonces, ese temor de Dios te hace no jugar con la tentación, te hace ser recto, fiel, no titubear, ¿no? Que tú sí seas sí, que tú no seas no, te hace ser asertivo en la vida, te hace también escuchar, examinar las cosas. O sea, ese temor de Dios te hace poner los medios para cuidar, custodiar. Por eso, cuando Jesús dice, no puedes servir a dos señores porque si quieres servir a dos señores ya has perdido el tesoro. O sea, la fuerza de la persona está en que cuide en su corazón ese amor puro y no lo mezcle, ¿no? Si tú quieres mezclar, pierdes la fuerza. Espiritualmente, tu oración ya no da fruto. ¿Por qué? Porque ya ha perdido la energía, ¿no? Entonces, la fuerza está cuando está ese amor bien custodiado, hermético, ¿no? Es como estos medicamentos, como la penicilina, que te lo venden en un botecito hermético para que ya solo metas la aguja y no se mezcle ni con el aire, ¿no? Y ya directamente lo inyectes en el enfermo. O sea, la vida de Dios no se puede contaminar. Y justamente, ahora, pues la sociedad en la que estamos es una sociedad del entretenimiento. De hecho, lo que más dinero da son todos los negocios del entretenimiento, ¿no? Y entonces la gente la ves pegada al celular, así como zombie, ¿no? Todo el celular. Y hay cuantos vídeos sacan por internet, ¿no? De gente que está viendo el celular y se accidenta, se cae en hueco, se tropieza, no escucha a sus seres queridos. O sea, eso es lo que la sociedad busca, distraerte, sacarte y descentrarte de tu proyecto, de tu vida, Hacerte perder el tiempo, meterte donde ellos quieren, que es sacarte el dinero, ¿no? Pero Dios dice, no, concéntrate en el amor, en la vida, en tu proyecto de vida. O sea, sácalo adelante, invierte el dinero en función de eso y las cosas. Lógicamente, que aquí cuando dice ser fiel en lo poco y ser fiel en lo mucho, Dios quiere que hagamos rendir los dones, o sea, que generemos riqueza. y eso desde lo más sencillo, o sea, de hecho, se estila ahora mucho, y es verdad, con la crisis económica y la recesión que se nos acerca, ahora está subiendo el dólar, o sea, estamos en una situación difícil económicamente. Aquí sí que tenemos que meter un amor inteligente que genere riqueza, no pensando solo en nosotros, sino en todos, ¿no? Entonces, y ahí sí que tenemos que tenerlo como tema de oración. O sea, realmente, aquí Pablo en la primera lectura lo dice, bueno, yo sé vivir en la escasez, en la abundancia, todo lo puedo, en Dios que me conforta, sé vivir en pobreza y abundancia. Dice, yo no pedí dinero a las comunidades, dice, pero agradece que aquí esta comunidad, porque él está escribiendo a los filipenses, también le ayudaron económicamente. Yo pienso, o sea, cuánta gente no invierte sus bienes en la evangelización. Yo el otro día hablando aquí también en Televiz, o sea, es que todavía estamos en déficit, o sea, necesitamos gente que colabore, pero que valore la evangelización. Es verdad que nos mueve más lo material, y es urgente, lógicamente, cuando falta una casa, falta pan, falta trabajo, o sea, lo material es urgente, pero si no evangelizamos, no vamos a la raíz del mal del mundo, por lo cual hay injusticias. Yo ahora, por ejemplo, tengo una misión también en la Guajira y prácticamente tengo que buscar la economía, porque uno va de gratis, como Pablo, y es verdad que se vive en la abundancia y en la escasez, pero también es una llamada la atención a que colaboremos también con nuestros bienes en función de la misión, o sea, que veamos realmente que es la mejor inversión, porque cuando una persona se encuentra con Dios, cambia, cambia la familia, cambia el ambiente, cambia ese contexto donde estás, va cambiando nuestro mundo, y eso sería ser fiel en lo poco, con las cosas materiales para poder ganar el cielo ya en la tierra y evangelizar no es más que conquistar el cielo, así sea. Amén. Bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. al venerar la memoria de la madre de tu hijo te rogamos Señor que la oblación de este sacrificio por la abundancia de tu gracia nos transforme en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias Padre Santo fuente de la vida y de la alegría porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza pues en Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicias de la humanidad redimida. Por este inefable don con la fuerza del Espíritu Santo la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Oh sana en el cielo Oh sana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, de poner a tu servicio nuestros bienes, nuestra inteligencia, los dones que tenemos, nuestro tiempo, nuestra vida, construyendo el cielo en la tierra. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ponemos en tus manos, Padre, nuestras intenciones particulares, de los amigos de Televiz, de los que vamos también escribiendo ahí en el chat. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos, las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, sabiendo que el reino, Dios lo construye a través de nuestras manos, de nuestro corazón, de nuestra mente, que nosotros somos, y es verdad, la misericordia, somos la providencia de Dios para nuestros hermanos. Esos dones que tú tienes, dice San Pedro en su carta, son para el bien común. Dios nos da dones materiales, espirituales, para que los pongamos al servicio y así ya nadie pasaría necesidad. Esa revolución del amor, de la justicia, de ser buenos administradores, es lo que Dios nos pide y es lo que pedimos en el Padre Nuestro, que podamos compartir el pan material, el pan espiritual, que podamos ayudarnos para no caer, caminar juntos como hermanos. Por eso nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, tú que dijiste a tus apóstoles y nos dices hoy a nosotros, a nosotras, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. y por tu Espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Señor, tú estás aquí con todo tu poder, con toda tu gracia, pero tan humilde que nos pides permiso, que has querido necesitar nuestra humanidad, nuestros bienes, nuestros talentos y carismas para poder ser amor a través de nuestro amor, poder ser bondad, ternura, misericordia, justicia a través de nuestra justicia. Tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, nos sirviendo de que eres en mi casa, en una palabra que no está la paz. de que eres en mi casa. El Padre de Dios Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito Que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor La inefable Eucaristía Y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía Esperando la felicidad de la comunión sacramental Yo quiero poseeros en espíritu Venid a mí, puesto que yo voy a vos Oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser En la vida y en la muerte Creo en vos, y espero en vos, así sea Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar De nuestro egoísmo Muchas gracias madre por darnos tu gracia Entregarnos a tu hijo Gracias por la alegría al ver que lo acogemos de corazón Que podemos ser como tú también cantar sus maravillas Porque hace obras grandes en nosotros Oremos Hechos partícipes de la redención eterna Te pedimos Señor Que quienes celebramos la memoria de la madre de tu hijo Nos gloriemos de la plenitud de tu gracia Y experimentemos continuo aumento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden ir en paz ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres refugio de pecadores Los toros angélicos Tierra, alma mía Cantan con júbilo Ave, ave, ave María Oh, clementísima Oh, protectora Tú eres consuelo Del que te implora Los toros angélicos Y el alma mía